Ya Aquí pedimos cosas para comer, cosas japonesas Pero estaban todas en ingles Todas en ingles Estaba el menú en ingles Estaban puros palos Estaban en ingles Si, porque te decían que lo que eran La cosa es que no podemos decirle Esto se llama tanto porque la niña se fue Se asustó porque intenté Pero eso es ensalada césar Eso es el nugget Jugo de manzana y jugo de naranja Pero... eso Y esto no recuerdo haberlo pedido Pero mira, se mueve ¿Qué será? Ese huevo Huevo Ya Está muy rico mi jugo Ya Entonces, ¿cómo iba a probarlo? Estaba para grabar ¿Para ver? No te veis ni... Ya 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 Palitos para todo Porque aquí hay palitos, palitos, palitos Del hotel Del hotel New Universal Como se dice antes de comer Como se dice antes de comer ¿Eh? ¿Qué es eso? Mmm... Cebolla ¡Ay! ¡Qué asco! Altecito Y a ver... ¿Esto qué es? Como carne con cebolla frita Como carne con cebolla frita ¿Es como... Es como... Como sanagoya Es como viscoso pero sabroso ¡Uy! Probaste esto Tiene un sabor, sepa... ¿Parte? ¡Oh! ¿Y esto? Eso no lo pruebo porque no... En el video ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es eso? No te gustó? Es como goma No me caliente Y huele como a mar Pruebate eso Que lo que es Tal vez hay algo No, pensé que es como Es como loco No, no es eso Ya, pero pruébate el pasto Un pasto ¿Es abuelín? A mí me gustó el de allá ¿Dónde está el de dorado? Dale con... Pero no me gustó Pero si así no se come Ah, a medica en foda No, tenés que comerlo como te debes ¿Qué pasó? ¿No te gustó? Bueno, así de la boca La sensación como que tenía un gusano Porque es muy blandita Así como más suavecito Como que está recocido Sí O sea, no es blando Es grueso Pero es... Como... Como si tuviera vida Así que es como muy... Ya... ¿Y qué es esa cosa que viene ahí? ¿Qué es eso? Parece como un pescado No, es como un pan No, a ver Sácale un pedazo No, puedo sacar el pedazo Ya, sí, pégalo más rico Ah ¿Qué? Es como ajo ¿Es como ajo? A ver Es como una tortilla de ajo No, ni cagando El ajo nunca va a ser tan grande Tiene puro sabor y del ajo Bruelo Pero está charreando Dale, búlgale nomás Tiene un olor que no me gusta Y prueba la Yol ya esa No, porque sé como mariscos No, porque... No, me da Ya, pero prueba Ahora no llegamos a esta capa Que tal, me da asco, me da asco ¿Viste que es como ajo? No No sabía decirte que es lo que es No sabía decirte que es lo que es Es como agridulce Me encarga para agridulce Oye, no compré buena comida para beberla Es que está muy rica Está muy rico esto Ya, y la sopa El problema es que viene con arroz Espérate Ya, y la sopa que se mueve Tiene vida propia A ver ¿Qué tiene? Todo tiene sabor a mar ¿Quieres sabor a más? No, pruébalo No Pruébalo No, no, no Ya Es nuestra experiencia japonés Soy maripona Pruebala Es que el puro olor Seguro que me... Pruebala Me gusta que es mola No tiene sabor a mar Pero es otra cosa No me gusta nada Ya, al final se queman un mal gusto con el nugget A ver yo No, no Tiene sabor a comer Mmm, de cebillita Sí, de cebillita La niña que se pone nerviosa conmigo Yo tenía arroz ¿Y eso te gustó el video? ¿Y eso te gustó? Mmm Ya, voy a probarla Ya Para que comamos tranquila Y ahí se ven Chau 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 Chau